Muy buenas a todos, aquí el IBABAB8Games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! TAC FORCE 6 Y bueno chicos, el día de hoy vamos a dar comienzo al segundo evento de la historia de nuestra compañera Ruka Secundaria El cual compañeros, para el día de hoy tengo en mente traer nuevamente el deck de Yusei Fudo 03 Básicamente porque me parece la mejor receta de Yusei Por el simple hecho de que no recuerdo quien me lo mencionó en el capítulo anterior Que sería interesante jugar como Yusei con Ruka En el capítulo anterior me lo comentaron, así que por eso, básicamente Así que compañero, no me acuerdo de tu nombre, pero gracias a ti es que el día de hoy traigo este deck Me has antojado jugar este deck y traigadear un poquitín Veamos si podemos de algún modo invocar a Shooting Quasar Dragon, que creo que sí está aquí Sí, creo que es el que está abajo a la derecha Ojalá se pueda, pero lo dudo mucho Porque ya saben que yo cuando juego este tipo de decks que haces una cantidad de sincronías que no es ni medio normal Suelo hacer mal mis cálculos y pues la puedo Así que, eso Avisados están compañeros que posiblemente no lo invoque aunque tenga la posibilidad Dicho eso, les pido paciencia y no se me pongan nerviositos Por a lo mejor no hacer la sincronía de tal monstruo Y invoco otro monstruo, aunque era 100 veces mejor el otro monstruo que ustedes tenían en mente Así que nada, ya está Dicho eso, vamos allá Eh, Alibaba Ya estás despierto Sabía que aún estarías durmiendo Eres como un bebé Te encanta dormir mucho Venga, levántate Alibaba Necesitaba que vinieras conmigo hoy Alibaba ¿Volverás a ser mi compañero de deck duel por favor? Sí, de acuerdo Vamos, y ya está, súper rápido La verdad es que me sorprendió Que tan, o sea, lo corto que fue esa parte La primera parte, por decirlo de modo Y nada, vamos por allá Al Murda's Place De hecho, esta historia ahora que lo vio no fue tan larga Lo tradují terrible rápido La verdad es que necesito tu ayuda como antes Rua prometió jugar con algunos amigos Pero de repente tuvo que ir a hacer algo Le dije que no debería usar un sustituto para sus problemas Pero luego me dio su deck y salió corriendo de todos modos Siento que tal vez deberíamos decirle a los amigos la verdad sobre el asunto Pero está agradable afuera Y no tengo nada más planeado para hoy Por eso esperaba que pudieras ayudarme con esto, Alibaba Necesito que alguien sea mi compañero en un duelo tag Rua dijo que deberían estar esperando en algún lugar de esta área, pero... Oh, quizás son ellos por allá Mi duda está enrojada Oh, estás aquí La Hanako chiquita Holy shit, estás tan cute Oh, encantada de conocerte ¿Ah? ¿Encantada de conocerme? ¿Por qué estás el tondo tan distante? ¿Soy yo? ¿Rua? Oh, estabas hablando con Alibaba Supongo que ustedes nunca se han visto antes Ah, ah, me refería a los dos De ninguna manera eres Rua ¿De qué estás hablando? Soy Rua Eso es lo que sigues diciendo, pero... Algo está mal aquí La forma en que hablas parece diferente ¿Eres por casualidad una chica? ¿Qué? No seas ridícula Soy yo, Rua Soy un niño, obviamente Oh, mi error Lo siento por eso Ah, algo parece diferente Con tu cabello Oh, estaba probando un nuevo peinado Para ver cómo sería Sí, bueno ¿Cómo explica eso? La ropa que llevas puesta Oh, estos pantalones Es solo una nueva moda Que quería probar Ah, supongo que tiene sentido Pensamos que era una falda Lo siento, es que... Ruka no sabe para nada disimular O sea, compañera Está bien que se parezcan Pero mínimo esfuércate un poco Cámbiate el cabello No sé, intenta peinártelo como chico Ponte pantalón y falda Aunque hoy en día aquí, al menos en mi ciudad Está permitido que los chicos vayan con falda Así que supongo aquí ¡Aquí! No sería un problema eso Pero en Japón, pues... No Supongo Hostia, no he checado si eso de la falda Fue, digamos, a nivel mundial Yo solo supe que era aquí Pero a lo mejor Dijeron Hostia, me gusta cómo piensa México Eso del liberalismo Digamos, de género Quiero aplicarlo Pero bueno, en fin ¿Dónde me quedé? Vale, esto de que pensaba que era una falda Lo siento ¿Qué tal si cambiamos de tema Y pasamos al de lo tag? ¿Si gano? Eso debería ser prueba suficiente De que soy Rua ¿Correcto? Bueno, supongo que sí Al menos ahora tenemos el cel de lo tag Como estaba planeado ¿Estás listo, Li Baba? No podemos perder No esperes ninguna misericordia de mi parte Es terrible, cute Lara Es que lo dicho Es súper idéntica a Hanako En todos los sentidos Pelo moradito Igual le tapa un ojo Espero ya no Bueno, no voy a hacer spoiler Compañeros Si no saben quién es Hanako Es Pues una waifu De la novela visual De Katawa Shoujo El cual la tengo subida al canal Por si gustan echarle un vistazo Hay alto spam Pero vale la pena Es una historia muy bonita Y ya van a ver a Lara Con otros ojos Pero sí O sea, es súper tímida también Es súper cute Es súper cute Se ve que aquí estaba en su fase rebelde ¿Verdad? Tiene ahí en su cabello Un moñito de De un esqueleto De una calaca Pero bueno Vean más que tal los va No debería de ser tan jodido Porque este deck Haces una cantidad de sincronías Que no se me dio Ni medio normal Pero No hay ningún combate seguro No hay ningún deck Con el cual puedas decir Con esto tengo 100% win rate Voy a tener win rate Pero nunca el 100% Mínimo un 99% 99% Me sacó un poco de onda Su chan, chan, chan No lo había escuchado Porque siempre lo salto Como desgraciado El diálogo El de ella lo voy a saltar Voy a dejar el de Hanako Chiquita y el de Ruka Nada más Solo el de las waifus El de nosotros da igual Yo lo tengo Pero aún así lo saltaría Y esa carta de campo What? ¿No conoces esa carta de campo? Y digamos Fuera de cámaras No había visto esa carta No la habían puesto Oh Oh no Oh Y solo está limitado a uno En esta versión Creo que mala suerte Tuvo Walter Oh que buena suerte Tuvimos nosotros No tengo ni idea Pero holy shit Que un lucky Eh Cada X saber Monstruo boca arriba En el campo Gana sin ataque Por su nivel Y pierde Siendo defensa Por su nivel Algo así creo es Si gana 300 Pierde 300 Si Vale Cuando esta carta Es invocada De manera normal Tu puedes seleccionar Un monstruo sincron En tu cementerio E invocarlo de manera especial Pero sus efectos son negados Y con esto Puedo enviar una carta De monstruo Desde mi deck Al cementerio Lo cual lo mejor Lo idóneo Lo perfecto Lo estupendo Lo maravilloso Es mandar el level hater Pero bueno Hubo un poquito De mala suerte ahí Pero no pasa nada Porque tenemos aquí Trau sincron Así que podemos mandarlo A la xuxa Para invocar This way Ok Eh Siguiente Cuando un monstruo Se invoca de manera especial Desde tu cementerio Tu puedes invocar de manera especial Esta carta desde tu mano Si esta carta Se envía del cementerio Como un monstruo Material de sincronía Tu puedes invocar de manera especial Dos doppel tokens Así que lo puedo invocar Puede ser sincron De 6 O de 7 Creo Y se van a invocar Fichas De 6 Del que yo quiera Y de 7 Nitro sincron Junk sincron Junk sincron No tengo ninguno Normal Así que Caca En fin Vamos a hacerlo de 6 Ya después activaré Doppel Warriors Supongo Vale Vamos a hacer la invocación De sincronía De este Tu puedes remover del juego Un monstruo Junk En tu cementerio Para seleccionar Un monstruo boca arriba Que te pone de control Este pierde ataque Igual al ataque Del monstruo retirado Si esta carta ataca A un monstruo en posición de defensa Destruye ese monstruo Con el efecto De esta carta Sin aplicar daño De O sea Sin aplicar cálculo de daño Una vez durante Cada uno de tus turnos Si tu activas Una carta mágica Esta carta gana Mil ataques Durante el siguiente ataque Para el daño De cálculo Solo Una vez por turno Si esta carta Si esta Carta Atacando Es destruida Y enviada ¿Cómo? Si esta carta Es destruida Atacando Por un monstruo De tu oponente En combate Algo así Tu puedes cambiar Tu puedes cambiar Un monstruo En posición de defensa Boca arriba Que tu oponente controle A posición de ataque Y atacarla Con esta carta Es un poco raro eso Pero tiene muy buen daño Y le puedo meter El ataque en mi Lo cual me gusta Así que Vamos ya Vale Pero es un problemón Eso de que no puedo hacer Cintros normales Creo que tenía de 4 Así que No Bueno vamos a activarlo Pero Ah es de 1 Selecciona un monstruo De tipo guerrero En tu cementerio Añádele el objetivo A tu mano Puedo activar El efecto De este desgraciado Para invocarlo Pero la verdad Es que me da Bastante igual De momento Vamos a activar esto Para mandar Al cementerio Este es muy bueno Tenerlo en el cementerio Pero sabiendo Que tengo este Este sería muy bueno También tenerlo En el cementerio Para después invocarlo Y hacer un asincro De 5 O agarrarlo Simplemente a mi mano Fue un poco troleo Lo de estas fichas Creo eh Pero bueno Es daño Al fin y al cabo Así que Está bien supongo Pero se vamos A la Battle Face Tendrá algo peligroso Espero que no Nice Wow Porque le aumentó El ataque en 1000 O sea Cuando activo Una mágica En este burro La aumenta Pensaba que era Digamos en la Battle Face En plan Que tengo que activar Cartas de juego rápido Para activarlas En el Battle Face Y en la Battle Face La aumentaba Interesting La de daño Que hicimos aquí Que destrozo Que destrozo Hemos hecho Vale De momento me lo reservo Puedo agarrar Al sincron ese Que mandé Al cementerio De 3 estrellas Para invocarlo Y hacer otra sincron Para el otro desgraciado De 2 Hacer de 5 Y se invocan 2 fichas Joder Esa animación Es que este deck Da para varias plays Eh I like that It's good shit Este deck Pero porque estás ganando Compañera Porque si no No ¿Por qué estaba saltando Las animaciones de ella? ¿A quién le quitas nivel? ¿Por qué? ¿Quién te dio permiso De quitarle nivel Compañera A mi monstruo De 7 Del dragón toladro ¿El emisoría del amor Y la justicia Dijo? ¿De quién? El rey Está copiando Todas las clases Que cute Y se lo va a equipar Es verdad, me había olvidado completamente de eso De que se lo puede equipar Estamos juntos, estamos juntos O estamos juntos, o no estamos juntos Estaría interesante What? Está bien para tener más monstruos Y tener más damage Que cute Ah, que todavía no invocaba Para subir una carta Supongo que la trampa ¡Ah, el monstruo! ¡Pum! ¡Toma Mirror Force! Pero da igual si tiene Mirror Force porque no puede destruir Dragon Taladro Simplemente tenemos que comandar un equipamiento al cementerio y ya está No tenía Mirror Force No tenía Mirror Force 6500 de ataque directo Que estompeada tan grande ha sido esta Por cierto compañeros Me olvidé decirlo pero el día de mañana va a haber directo en el canal Ya está Hostia, yo creo que voy a abrir Google O sea Google YouTube Simplemente para decir al nombre del que me dijo Sería interesante ver el deck de Yusei Jugando digamos al lado de Ruka Ay, porque me pidió un saludo en el capítulo anterior Así que Para hacer eso Sí, ganamos Pero después de leer eso Después mando esos saluditos Entonces, ¿ahora crees que soy realmente Rua? ¿Verdad? Sí, soy un hombre de palabra Pero ¿Qué es? Vale, dejen nuevo al emulador Ahí está ¿Qué es? Pero hoy se suponía que su hermana Ruka vendrá a jugar con nosotros Al menos eso es lo que Rua nos dijo Que sucedería ¿Eh? Ah, ah En realidad eres Ruka-san ¿No? ¿Rua te dijo que iba a reemplazarlo? ¡Yeah! Pero esto solo significa que hicimos un amigo más Con el que podemos jugar ahora ¿De verdad? Entonces ¿Rua me mintió? ¿Qué quieres decir? Solo accedí a reemplazarlo en el Duel Attack Porque pensé que tenía algo más que hacer Pensé que era un poco sospechoso desde el principio Eso es lo que habría pensado ¡Rua solo quería reírse a mi costa! Sí, sí, estoy bien Estoy seguro de que no lo vio así Quizás fue una sorpresa ¡Ya! Eso es probablemente Eso es probablemente Quizás pensó que te divertirías si te sorprendías así ¡Sorpresa! ¡Corin! Si es así Entonces Él me engañó por completo Probablemente Esté rodando en el suelo Riendose en su habitación ahora mismo Bueno Si esto nunca hubiera sucedido Nunca hubiéramos sabido Que Rua Tiene una hermana tan buena Sí ¿De verdad? ¿Eso crees? Y se sonroja ¿Por qué cuando yo le digo eso no se sonroja? F Sí, definitivamente Tal vez eso es lo que Rua quería Pero Hice todo lo posible para imitarlo Hablando como él Incluso Me duele Me duele Me duele Me duele Me peleé Me agarré madrazos Como quieran decirme Como lo haría normalmente Pero supongo que ahora puedo ser yo misma Permítanme probar esto desde el principio Hola Soy Ruka La hermana gemela de Rua Eh Fue un placer conocerlos chicos Me divertí mucho hoy Sí Yo también lo hice Sí Dile a Rua Que nos divertimos mucho en duelo Y asegúrate de volver En cualquier momento Ok Bueno Hasta luego Ruka Adiós Gracias por todo hoy Esto fue ciertamente Una extraña serie de eventos Pero supongo que todo Salió bien Gracias por tu ayuda Alibaba Eres el mejor Y ya está compañeros Con esas bonitas palabras Concluye el segundo evento De la serie de nuestra compañera Ruka secundaria Y lo dicho Abro rápidamente El capítulo anterior Para mandar saludos A los que comentaron El capítulo anterior Ya está Hoy no es capítulo de saludos Pero salió tan bonito El capítulo Que me gustó bastante Y como salió Súper estompeado O sea Fue un estompeado Bastante bonito Estos videos normalmente Los comparten Así que Voy a mandar saludos Para pues Para que digamos Todo el mundo vea Que les mandé un saludo Si sean famosos Un saludo a V3 José Larín Pero creo que No fue lo de Yusei Es que No puedo leerlo Porque es un poco largo Un saludo a Pues no sé Best nombre in the world Un saludo a Lucas Ope Un saludo a José Mauricio Jiménez Sandoval ¿Qué fue? El sol dijo Cuando sacas de De dragón polvo de estrellas Con luna Y ya está Cuando sacas de De dragón polvo de estrellas Con luna Ya está Fue un poco raro Porque tampoco puso signo de pregunta Pero bueno Y pues ya está compañero Se te ha cumplido No invoca a Stardust Dragon Pero básicamente fue en De Stardust Dragon Entre comillas Con luna Un saludo a Galco Chan Gamer Un saludo a Isaac Gremory Un saludo a Steven Quintanilla Un saludo a Wilson Mendivelso Un saludo a Exe Persona Un saludo a Maximo Jiménez Un saludo a I'm not Dave Mustaine Y por último Un saludo a Kylie Y ahora sí que Sí compañeros Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy El cual espero les haya gustado Y nos vemos mañana en el directo O el lunes en el siguiente video de Yu-Gi-Oh Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free